Bienvenidos a casa, regresan a Guatemala, estamos aquí, recibimos el primer vuelo, un vuelo muy especial para todos nosotros, nos sentimos satisfechos de que estén en casa. Tenemos la preocupación del tema, tenemos la preocupación del tema de COVID, por favor, todos si quieren traer su resultado, los vamos a agarrar a un grupo para pasarlos a un poco más. Hoy los recibimos muy satisfechos de poderlos tener con pruebas COVID, con sus certificados y por supuesto sabiendo que les vamos a hacer una prueba al porcentaje del vuelo del Ministerio de Salud. Seguimos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud, con la Policía Nacional, todos vienen con sus mascarillas, sus medidas de protección e higiene y aquí estamos. La verdad es que este es el primer vuelo, este es el primer vuelo que vamos a estar teniéndolos, las nuevas instalaciones, los nuevos lugares y la buena noticia es que van a casa, ya no van a ser albergados, no tienen que estar en un lugar guardando cuarentenas, sino que los nuevos protocolos nos indican que ya se pueden regresar a casa y ya sabemos nosotros realmente que están libres. El Instituto lo que hace es registrarlos, saber dónde han estado, cómo están todas sus, si no han tenido ningún problema con la ley, eso es todo el registro que tenemos ahora, por eso mismo también está la policía para registrar y saber que todo está en orden y que todo se esté regresando bien y ordenado. El kit es un kit que han dado a NUR, las Naciones Unidas, donde es un kit de higiene, traemos un pants, traemos mascarillas, productos de gel, para que lleven a casa y para que puedan estar. Así que nos sentimos de eso muy satisfechos, agradeciendo por ejemplo a Naciones Unidas que nos ha colaborado en poder entregarles estos kits ahora y por supuesto seguimos trabajando para ir mejorando y tratar de hacer las cosas que ellos regresen mejor y cada día mejor a casa. El gobierno del doctor Alejandro Yamatei está muy minuciosamente trabajando en el tema de los retornados, en el tema de los migrantes, en el tema de la migración, es un tema muy delicado, un tema que ha puesto el presidente énfasis y eso es lo que estamos logrando hacer, las cosas diferentes, las cosas bien hechas y sentirnos satisfechos que los estamos teniendo en Guatemala bien, en un lugar donde se está haciendo.